El Prólogo de Orit, 15 de Septiembre Primero, el Santo Mártir Nicetas Nicetas era de origen godo. Fue discípulo de Teófilo, obispo de los godos, quien participó en el primer concilio ecuménico, en Nisea, en el año 325. Cuando el príncipe godo, Atenárico, comenzó a torturar cristianos, San Nicetas compareció ante el príncipe y lo denunció por su paganismo e inhumanidad. Tras ser posteriormente torturado duramente, Nicetas confesó aún más poderosamente su fe en Cristo, y oró a Dios con agradecimiento. Su mente fue incesantemente elevada a Dios, y sobre su pecho, bajo la túnica, lleva un ícono de la Santísima Teotocos, con el niño predeterno Cristo, de pie y sosteniendo a la cruz en sus manos. San Nicetas cargó este ícono, porque la Santa Teotocos se le había aparecido y lo había consolado. Por último, el torturador arrojó al soldado de Cristo al fuego, en donde el santo mártir exhaló su último aliento. Pero su cuerpo permaneció intacto junto al fuego. Su compañero Mariano llevó su cuerpo desde la tierra de los godos, Valakia y Besarabia, hasta la ciudad de Mosuebstia, en Sicilia. Allí construyó una iglesia dedicada a San Nicetas, y colocó en ella las reliquias taumatúrgicas del mártir. Nicetas padeció y fue glorificado en el año 372. Segundo, el venerable Filoteo. Filoteo era de la aldea de Mirmix, o Mravín, localizada en Asia Menor. Su madre tenía el mismo nombre, pero al revés, Teófila. Filoteo fue un presbítero y gran tomaturgo durante su vida. En una ocasión montó el agua en vino, y en otra ocasión aumentó milagrosamente una cantidad de pan. Reposó en el Señor en el siglo X, y sus reliquias derramaron mirra. Tercero, el santo mártir Porfirio. Porfirio nació en Mimosa. Al principio, hacía bromas sobre los cristianos para el emperador Juliano el Apóstata. Así que en una ocasión, mientras pared odiaba el misterio cristiano del bautismo, se inmergió en el agua pronunciando las palabras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando emergió del agua, aclamó, ahora soy cristiano. Todo el mundo pensaba que esto era solo otra broma, pero se mantuvo firme, dejó de burlarse del cristianismo, y finalmente padeció por Cristo. Porfirio fue decapitado en el año 361, y asomió su habitación en el reino de Cristo. Cuarto, los mártires Teodoto, Asclepídote y Máximo. Todos eran de descendencia noble, oriundos de Tracia. Padecieron por Cristo en la aldea de Saltis, cerca de Filipópolis, entre el año 305 y 311, e ingresaron en el reino celestial. Quinto, San Vesarian, el taumaturgo, arzobispo de Larisa. Vesarian fundó el monasterio del Salvador, en la diócesis de Larisa. Fue glorificado por sus milagros, tanto durante su vida como después de su muerte. Sexto, el santo nuevo mártir Juan de Creta. Juan padeció por la fe cristiana en manos de los turcos, en Éfeso, en el año 1811. San José, obispo de Alaverdi. José fue uno de los trece padres sirios, 7 de mayo, que fueron enviados al Cáucaso para predicar el Evangelio. San José reposó pacíficamente en el Señor en el año 570. Sus reliquias taumatúrgicas reposan en la iglesia catedral de Alaverdi. Reflexión Dios no puede ser burlado. Galatas 6, 7 Dios castiga a los burladores, para corregirlos, o los convierte en aquello de lo que se ve burlado. Inicialmente, San Porfirio era famoso entre los paganos, como burlador del cristianismo. En una ocasión se estaba burlando del misterio cristiano del bautismo ante el emperador Juliano el apóstata y su séquito. Pero sucedió algo totalmente inesperado. Cuando Porfirio se sumergió en el agua y pronunció las palabras del bautismo en el nombre de la Santa Trinidad, su espíritu cambió repentinamente y se convirtió en un verdadero cristiano. En lugar de burlarse de la fe cristiana, comenzó a denunciar al emperador por su impura idolatría, por lo que fue torturado y decapitado. Algo similar le sucedió al comediante Genesio, probablemente en tiempos de Euclesiano. Este Genesio perdió la divina liturgia cristiana ante una turba de paganos, entreteniéndolos con sus burlas y ocurrencias. De repente cambió y clamó ante la gente, Creo y deseo ser bautizado. Al principio los espectadores pensaron que sus palabras eran parte de su farsa, pero él repitió su declaración de fe en Cristo. Cuando Genesio permaneció firme en su nueva fe, incluso aún cuando fue interrogado por la corte y el propio emperador, fue torturado y asesinado. Así, el escarnecedor de Cristo se convirtió en mártir por Cristo. Contemplación Contemplar el castigo de Dios a un profeta desobediente. Primera de Reyes 13 Como este profeta fue mandado por Dios que se abstuviera de comer y beber cualquier cosa idolátrica en Betel. Como el profeta desobedeció a Dios y comió y bebió. Como al regresar fue despedazado por un león. Homilía Sobre el doble testimonio del Hijo de Dios Yo soy el que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí Juan 8, 18 Está escrito en la ley que se necesitan dos testigos a fin de probar algo. Primero que nada, el Señor proveyó los judíos incrédulos de tres grandes testigos Acerca de sí mismo El Padre, sus propias obras y la Santa Escritura Juan 5, 36 al 39 Sin embargo, aún después de sus numerosos milagros Y después de que sus enseñanzas fueran ampliamente expuestas Les dijo que su propio testimonio acerca de sí mismo Era verdadero y suficiente Juan 8, 14 Finalmente, les volvió a enfatizar dos testimonios El suyo y el de su Padre En concordancia con la letra de la ley Que requería dos testigos Así el Señor sella los labios de los incrédulos en todos los sentidos Y no les deja salida Sino el crimen del asesinato Que es el último recurso de aquellos Que se niegan a ser convencidos de la verdad Sin ninguna consideración por la razón ni la prueba En este último caso especialmente Con la presentación del Señor de su testimonio y el de su Padre También quiso mostrar que era una persona separada O una hipóstasis Y sin embargo, de una sola esencia con el Padre Por lo tanto, presentados testigos Su propio testimonio separado Y el testimonio de Dios Padre Las siguientes palabras confirman esto Si me hubieses conocido También al Padre De mí habrías conocido Aquí se expresa la unidad esencial Completa del Padre y del Hijo Y no queda ni la menor duda De que el Señor estaba pensando En su igualdad esencial con el Padre Las palabras de aquí Son sobre la naturaleza divina Y no sobre la naturaleza humana Quienquiera que conciba a la Santa Trinidad Como tres seres corporales Se engaña a sí mismo Sobre el Hijo de Dios apareció en la carne Por la salvación del mundo El Padre y el Espíritu Santo No asumieron carne De acuerdo a su naturaleza divina El Hijo, aunque en la carne Permaneció igual al Padre Y al Espíritu Santo Vistió a sí mismo de la naturaleza humana Y agregó su naturaleza divina Por amor a la humanidad Para reverarse a los hombres Y salvarlos Oh Santa Trinidad Uno en esencia e indiviso Quien nos iluminó Y nos ilustró a través del Verbo Encarnada de Dios Sostenos hasta el final Por medio de tu santidad Tu fuerza y tu inmortalidad Y sálvanos A ti sean la gloria y la alabanza Eternamente Amén